¿Qué tal? Buenas tardes, así es justamente en la conmemoración de esta Semana Santa nos venimos aquí al Parque de San Isidro del General para preguntarle a los isidireños qué es lo que representa esta semana para ellos, justamente una semana pues llamada a la reflexión y a diferentes actividades religiosas para ese tiempo de resguardo y ese tiempo de recapacitación y reflexión de cada uno de nosotros en esta importante fecha que conmemora la muerte de Jesús por nosotros los fieles. ¿Pero qué es lo que representa para las personas? Justamente pasemos a escuchar un poco lo que ellos nos comentaban de qué significa para ellos esta Semana Santa. Es muy importante porque nos podemos preparar y podemos ir a estar en iglesia, digamos, todos juntos, todos unidos. ¿Qué opinas de esas personas que toman la Semana Santa para ir para la playa, beber licor? De ahí, tiempo perdido, sí, tiempo perdido porque la Semana Santa es para estar en familia, ir a compartir a la iglesia, sí. De ahí es un tiempo de recogimiento, ¿verdad? Cualquiera hay que respetar mucho porque a nosotros desde pequeños nuestros papás nos enseñaron eso, que había que respetarles y así. ¿Cómo ha visto usted que ha cambiado la Semana Santa justamente a cómo se vivía antes a cómo se vivía ahora? Ah, no, ha cambiado demasiado. La gente no es igual a antes, no respeta y todo el mundo va para las playas y ya esa es la, digamos, la devoción de ellos, las playas, ya que ya esto no es igual a antes, por lo menos como nos enseñaron a nosotros, ¿verdad, pequeños? A mí no representa nada. ¿Por qué? Porque no, eso no está incluido en la Biblia y yo soy de otra sesta religiosa que eso no lo compartimos con nada. ¿Qué opina usted del tema de, bueno, aparte de todo esto que la gente, incluso católicos, que toman una semana como esta para tomar licor, para irse para las playas? Eso es una porquería. Si uno quiere tener a Dios en el corazón y respetar la Biblia, no hace eso. La Semana Santa se representa ya en lo que dio nuestro Señor Jesucristo, en lo que padeció, en lo que sufrió y que después resucitó. Eso me significa una semana de mucho respeto, de mucho amor. y de entrar con Él en la Eucaristía, de todo esto. La Semana Santa representa para mí caridad, sacrificio, Eucaristía y mucho respeto por la muerte de nuestro Señor. Así es que sigamos practicando la caridad y que tratemos de ser mejores personas. Es un tiempo para irse a la playa, como mucha gente lo toma. Bueno, yo no gozaría, no gozaría este tiempo la playa, tal vez después, pero cada quien tiene sus, si es el único tiempo que tiene para irse a la playa, pues, ¿verdad? Que la gocen. Un detalle también que estuvo en la palestra y es el tema de la ley seca, que como ustedes podrán recordar, aquí en Pérez Celedón no se aplicó, no se aprobó de parte de los regidores el tema de la ley seca, por lo que toda la Semana Santa es permitido el consumo y la venta del licor en los diferentes comercios. Sobre eso también opinaron los generaleños, algunos pues un poco de acuerdo, otros también muy molestos con esta decisión, pues consideran que es importante, al menos, haber respetado esa parte del consumo del licor, principalmente el jueves y el viernes santo, tomando en cuenta que también, pues, el licor es uno de los factores, uno de los factores que también inciden mucho en la mortalidad, justamente, durante esta Semana Santa. Ese es el problema puramente y por eso hay un montón de problemas con el alcoholismo, principalmente, accidentes, choques, de todo eso, se muere la gente por el motivo del alcoholismo. Está bueno, me parece bien, porque la gente la ocupa para, es decir, ocupa este tiempo muy bien para tomar licor y no para guardar los días, ¿verdad? ¿Esta prueba quizá ya que se venda licor toda la semana? No, no, no estoy de acuerdo. Para mí es, este, es una lástima, digamos, que ellos no, no, no aprueben eso, porque hay muchas muertes por medio de eso y esta semana es para, para meditar y para estar en familia. Ah, no estoy de acuerdo, para mí el licor es una droga y no, no estoy de acuerdo, es falta de respeto. Yo, en eso, yo con el licor no, no, no me ruso mucho, no me gusta, ¿verdad? Pero sí me gusta que cerraron las cantinas de esos días, eso sí me gusta. Pero de ahí, usted sabe que el comercio es el comercio y que las cosas son diferentes a lo que no piensa. En la información aquí desde el Parque San Isidro del General, la opinión de los generaleños en esta Semana Santa, una semana llamada, repetimos a la reflexión y esperemos que cada uno lo tome así en el seno de sus hogares. Yo regreso al estudio principal con más información. Yo regreso al estudio principal con más información.